Bueno, ¿qué dijo Paul? ¿Qué escribió Paul? Una canción de amor. Sí, maybe. Por ahí se enterneció porque se dio la alguna de coronavirus el presidente. Sí, estaba muy emocionado. No, Paul está impulsando una campaña internacional. Bueno, acá tenemos la marquesina. Nosotros en Arriba Argentinos... ¿Sabés qué, Santi? Te voy a complicar. ¿Estás bien? Sí. En Arriba Argentinos tenemos esto. Nuestra marquesina. Sí, mi amor. Paul McCartney, que le mandó una carta a Alberto Fernández. Nos gusta. Ah, pero no me están dando vuelta. No, claro. Ah, listo. Entendí todo mal. Listo. No, ahí está ahora. Sí, esta es la carta. Esto nos gusta. Bueno, una campaña internacional que se llama Lunes sin carne. Le escribió Paul McCartney una carta a Alberto Fernández. Nosotros lo habíamos anticipado acá en Arriba Argentinos. Que iba a existir esta posibilidad. Todavía no estaba confirmado. Bueno, finalmente Paul le envía la carta a Alberto. A ver, ¿alguna parte de la carta para destacar? Este Lunes sin carne o Meat Free Monday. Así se llama esta campaña a nivel internacional en la que se han sumado más de 40 países. Ahora sí, te leo esta parte de la carta. ¿Por qué se impulsa esto? Los antecedentes de la campaña y las razones que lo impulsan. ¿Cómo son el impacto de la ganadería y su incidencia en la emisión de los gases de efecto invernadero que generan el cambio climático? Los recursos mundiales afectados por la industria y también el vínculo que tiene el uso y la explotación de los animales con la pandemia que justamente hoy le toca vivir al mundo. Así que estas son palabras de Paul McCartney de la carta que le escribió Paul a Alberto Fernández. Aparentemente Alberto Fernández se habría mostrado afín a esta movida, a este movimiento que se está generando a nivel internacional. Y que ya hay más de 40 países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Australia, Bélgica, Israel, Holanda, España, Suecia, Taiwán, Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Kuwait, Malasia, Argentina, Hong Kong, Nueva Zelanda y Noruega, entre otros. Que tienen el lunes sin carne. Sí, señor, lunes sin carne. Así que bueno, esto que se está impulsando alrededor del mundo y que es bueno, es muy importante. También en noviembre la gente de la Unión Vegana Argentina, que son los intermediarios entre Paul McCartney y Alberto Fernández, se juntaron en la Casa Rosada por todo lo que tuvo que ver con no al acuerdo por sino con China. Muy bien. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Vamos a ver si le dan boli ya a Paul. Sí, para mí que sí. Además, viste que a Alberto le gusta mucho la música a Alberto Fernández. Y no, pero quiero decir, se va a dejar llevar, o sea, viste, la pasión hace que uno se deje llevar distintas cosas.